Vamos, vamos, quítate el mayorito Espérate, espérate Jejejeje Dale, ya te voy a ir Ponle cambio a la mía de casa Me corta esa gota Espérate la madre, mira Ponle, ponle Limo, ponle Limo, ponle, ponle El cuarto duro no habla Eso es en tercera Aquí tampoco en cuarto, tampoco habla Mira el tercero, mira Mira el tercero, mira El toque se ha bajado, mira El toque se ha bajado, mira El toque se ha bajado Imá!!! Mira, va lo soo Víj decirte El primero Que se sabe Que se sabe Adiós.